Vamos a seguir, amigos, porque atención a esta noticia que hemos sacado hoy en el distrito, por cierto. Les invitamos a leerlo todos los días, porque las exclusivas que sacamos aquí, luego las pueden leer allí. Dice el secreto del éxito del socio de Begoña Gómez para conseguir contratos millonarios con Sánchez. ¿Se le contamos el secreto del éxito de Begoña Gómez, del socio de Begoña Gómez? Pues amigos, según esta noticia, el secreto estaría en esa mesa de contratación que al darle la puntuación a la UTE de Barra Vez, pues el 60% serían por datos subjetivos, el 40% por datos subjetivos, y fueron tan subjetivos, tan subjetivos, que le dieron los contratos a una empresa que se dedica a hacer ropa de montaña, mientras que no se lo dieron a una gran multinacional con mucha más experiencia y con costes más bajos. Ojo, ¿cómo hace que uno sea subjetivo cuando recibe una carta de Begoña Gómez? Tenemos al otro lado de Sky, el señor Sergi Hidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Usted sería también tan subjetivo como esos funcionarios si recibiera una carta de Begoña Gómez? Bueno, claro, es que si tú recibes una carta de Begoña Gómez, que todos sabemos que es la mujer de presidente del gobierno, hombre, si eres funcionario, supongo que te la enviarás con cierta simpatía para evitarte problemas, porque además todos los funcionarios saben perfectamente cómo las gasta este gobierno. Si a jueces del Supremo, si a fiscales, si a jueces del Tribunal de Cuentas, si a abogados del Estado, si a letrados de las Cortes les han amenazado, apretado y todo tipo de cosas, pues tú imagínate un funcionario, digamos, con menos pedigría y con menos peso. Pues claro que te lo miras con cariño. Vamos, yo al menos andaría con ojo. ¿Y usted, lógicamente, ahora que extiegan las comisiones de investigación, ¿no mandaría a esos funcionarios a declarar esas comisiones de investigación para ver si canta algún canario? Yo, digamos, me llamaría como testigo a comparecer a toda aquella persona que haya podido tener alguna relación con este tema y lo pudiera esclarecer, fuera funcionario o no. O sea, que por supuesto que sí. Se trata de esclarecer si ha habido delito o no. Porque esa es la clave. Que todo es muy feo está muy claro y que todo es muy poco elegante está muy claro. Lo que hay que lucidar es si ha habido delito o no lo ha habido, para que luego la justicia pudiera actuar. Que esa es la clave del cordero. Estamos viendo mucho dinero en circulación, pero nos falta saber si realmente hubo actividad delictiva. Muchos pensamos que sí la puede haber, pero claro, se tiene que sustanciar. Por lo tanto, cualquier información, cualquier aclaración, cualquier persona que pueda poner un poco de luz, por supuesto que sí. Hay que llamarlos a todos. ¿Y por qué el Partido Popular siempre va cinco días por detrás? Porque bueno, la frase esta de que entre bomberos no se pisan las mangueras. Claro, yo me imagino que a pesar de que deberían aprender y deberían saber que Sánchez va a ir a por todas y que ya lo vimos con el fake montaje que le hicieron a la mujer de Fijó, que fue increíble. O sea, que un medio afín sacara que había recibido un dinero que era mentira, porque se equivocaron en la empresa, digamos que se equivocaron. Pepe está viendo que van a por todas y lo que le está haciendo Ayuso con el hermano, con el novio. Por lo tanto, el PSOE está jugando muy fuerte y jugando muy sucio. Por lo tanto, el Partido Popular debería no andarse con complejos pensando vamos a ir con un poco de tiento, no sé a qué mañana nos toca a nosotros. No, no, deberían ir porque no va a haber mañana. Porque como al PSOE le dejes, como a Sánchez le dejes, no vas a gobernar jamás. Señor Fidalgo, como siempre, un placer. Un abrazo y seguimos. Y recordad que en Cataluña hay que votar constitucionalista. Hay que echar a Illa y que no gobierne. Que es como Aragonés o es como Puigdemont. Es lo peor. Y a Illa la merendilla de los constitucionalistas, claro que sí. Eso estamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.